¿Qué tal mis amigos amantes de la buena trova, trovadores en general? Yo soy Gustavo Rúa del Orejón y mi consejo para la Escuela de Reyes en cuanto al mejoramiento de la trova es muy sencillo, simplemente leer y escribir, porque leyendo se adquiere todo el conocimiento leyendo se llena el cerebro de palabras, de frases, de cultura general y escribiendo se desarrolla esa capacidad de acomodar bien los versos, de poner las palabras que son porque hay un tiempo de reflexión que no se tiene en el festival o en el momento en que uno esté haciendo las trovas para el público entonces así uno se va quedando con cosas de lo que ha hecho, el cerebro retiene y va mejorando la capacidad de construcción de la trova sencillo leer y escribir